El más reciente informe del Banco Central de Nicaragua revela que la economía nacional al mes de febrero mantuvo su curva de crecimiento pero a un menor ritmo en relación al mes anterior. En términos reales, el desempeño económico en la serie original del IMAE registró un crecimiento de 4.7% en relación a febrero 2021, de 6.1% en el acumulado de enero y febrero 2022 y de 11% en términos promedios anuales. La entidad financiera señala que, en la serie original del IMAE, las actividades que mostraron mayor crecimiento fueron explotación de minas y canteras, hoteles y restaurantes, energía y agua, comercio, intermediación financiera y servicios conexos, construcción, otros servicios e industria manufacturera. Por su parte, disminuyeron las actividades de pesca y acuicultura y pecuario. En las actividades primarias, el comportamiento en la explotación de minas y canteras fue originado por la mayor extracción de productos metálicos y no metálicos. En la pesca y acuicultura, se debió a disminuciones en camarón y langosta. En la agricultura, se registraron mayores labores y producción de café, caña de azúcar y granos básicos. En la silvicultura y extracción de madera, por aumento en la extracción de troncos de madera y leña, y en pecuario disminuyeron las matanzas, vacunas y avícola. En la industria manufacturera, se observó crecimiento en la producción de bebidas, tabaco, derivados del petróleo, productos no metálicos, producción de arneses, entre otros. Finalmente, en el grupo de servicios, se registraron crecimientos en todas las actividades, principalmente en hoteles y restaurantes, energía y agua, comercio e intermediación financiera y servicios conexos. Marcos Medina, Noticias 12.